Flow, 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 dime algo Champion song Que bien te ves solita Pero conmigo mejor Ninguno son los que pintan Y tú con tanto color Nada es como parece Así suele ser Han tratado de ganarte Y yo te puse a perder De mi punto de vista Lo que tú necesitas Es alguien que te cambia la vista Que te compre ropa y te despista Nada es como parece Así suele ser Han tratado de ganarte Y yo te puse a perder Él le quite la ropa Esa baby viene de San Juan Es de Bogotá Ella está aquí pero en la nalga Por allá vota Este no te quiere despacio Flow, Lee, Fonsey Con Daddy Yankee Anda sin pante Con una retro y una Y si ve los yankees Las feas están haciéndole querella O tú no juegas pero ella es la jugadora estrella Ay, bendito, tú no le gustan en fotos Le gustan que le des mucho y tú no le das ni un poco No lo cojas piso en nada Yo sé que ese booty tienta Pero ella ya sabe que no eres lo que aparenta De mi punto de vista Lo que tú necesitas Es alguien que te cambie la vista Que te compre ropa y te despista Nada es como parece Así suele ser Han tratado de ganarte Y yo te puse a perder La más linda de la zona Con los ojos todos negros con gris Y esos ojos color gris Se ve más linda en persona La baby es real pero le gusta el Barcelona Pensando en tu culo Juro gasté mi última neurona Baby, baby Llega a cambiarte el panorama Y estos tiempos que todos dicen te amo y no se aman No me importa la fama ni la lana si te veo Cierra los ojos bien solamente pido un deseo A la movie no le da pausa Hace que me aferre Con cara de paisa y con el culo de PR R Yo soy el que la moja Veía a todo el mundo en blanco y negro Y le dejé las nalgas rojas Bitch No es oro todo lo que brilla Esas culpas son de Barranquilla Si fueras de PR tú te guías Brilla más que los diamantes porque eres sencilla Aunque yo me vaya no hay quien me quite la silla Como el de amores se bebe Hay heridas que no sanan Yo te curo si se puede Te llevo pa' la villa villana De mi punto de vista Lo que tú necesitas Es alguien que te cambia la vista Que te compre ropa y te despita Nada es como parece Así suele ser Han tratado de ganarte Y yo te puse a perder Rich Music